¿Cuál es la Orden Tercera de San Francisco? La Orden Tercera de San Francisco existe en España y en Valladolid desde siempre. La instituye de San Francisco de Asís en 1221. Lo que no sabemos es cuándo se forma en Valladolid una hermandad como tal. Tenemos puesto un origen o una fundación finales del siglo XV, pero no tenemos constancia. Si sabemos que a lo largo de posteriormente hay muchos datos que nos indican que existía una capilla propia en el convento de San Francisco, en la plaza mayor de Valladolid y demás, con el paso de los años. Pero anteriores a esos datos se sabe que existía algún terciario particular, pero no como una hermandad como tal constituida en Valladolid. Por eso tenemos esa dificultad de saber exactamente una fecha cierta. Es verdad que a lo largo de la historia en la Semana de Santa Valladolid siempre ha habido cinco gofradías penitenciales antiguas, que son las que datan del siglo XV y siglo XVI. Y en nuestro caso es una Orden Tercera, que nunca ha sido considerada como gofradía. De hecho, a lo largo de los siglos se realiza la penitencia, que es la Orden de la Penitencia, pero no se destacan especialmente tampoco la participación en las procesiones. La participación, pues sí tenemos datos de los últimos casi 200 años, pero tampoco existen datos anteriores, aunque se presupone que se participaba. Sí que hay referencias de alguna procesión en San Francisco y tal, que sí que se participaba. Bueno, tenemos ahí algunas lagunas, pero bueno, de la asistencia, por supuesto que sí. Ahora siempre estamos donde estén los franciscanos, y entonces estamos en el convento de Paesos Zorrilla en la Inmaculada Concepción, en la parroquia de la Inmaculada Concepción. También tenemos una segunda sede, que es el convento de Santa Isabel de Hungría. Y bueno, de hecho, de allí salen la imagen de Nuestra Señora de la Soledad y la imagen de Santísimo Cristo Yacente, que son propiedad de las hermanas del convento de Santa Isabel, y que siempre ha estado vinculado con nosotros. Pues ha sido un convento que hasta el año 1933, aunque vivían en comunidad las hermanas, pero sí han seguido la regla de la Orden Tercera, que es la nuestra, aunque viviendo en este caso en un convento. Y que está detrás de San Benito, en frente al archivo del ayuntamiento, en la calle Santo Domingo, pues ahí está la entrada a la iglesia. Y bueno, ellas son muy conocidas por las Isabeles porque venden dulces y pastas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una íntima relación durante todo el año, que es como si fuera una casa más, como si fuera una sede más. Nuestros pasos, nuestro paso principal y titular es la Cruz Desnuda, que es una simple cruz, ¿vale? Y bueno, sí que sale el Viernes Santo, sale el Paso en Carroza, a Ruedas, ¿vale? Que es una cruz impresionante, de grandes dimensiones, y que data del año 93, es más moderna, ¿vale? En este caso, pues por un hermano de honor y mérito ya fallecido, que es Francisco Fernández León, que es el que hizo la cruz. Y el Paso también. Y es nuestra imagen principal. Tenemos también la Santa Cruz, que es la que sale el Jueves Santo a hombros, que también es una cruz desnuda, en este caso, de dimensiones más pequeñas. También el Paso a hombros, pues es distinto, ¿vale? Y para poderla sacar, pues tiene que tener dimensiones más pequeñas. Y sale junto a todos los dos pasos, que es Nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo Cristo yacente. El Jueves Santo salen tres pasos a hombros en la procesión de humildad y penitencia. Que sale del convento de Santa Isabel hasta la catedral y luego vuelta. El Jueves Santo, sí. El viernes, por la mañana, tenemos la procesión del Viacrucis, que sale y entra en Los Franciscanos de Valladolid, por el Paso de Zorrilla, por esa zona, que es a las ocho de la mañana. Y luego ya por la tarde salimos en la procesión general, que salimos todas las cofradías de Valladolid. Y bueno, pues sale de la iglesia de las Angustias y llegamos hasta la catedral de vuelta. Aproximadamente seremos ahora cuatrocientos sesenta, una cosa así. Bueno, pues hombre, una novedad que no es tal novedad, pero bueno, que podemos recuperar los recorridos anteriores. Porque el año pasado estuvimos afectados, tanto el Jueves Santo como el viernes por la mañana, pues por obras. Y tuvimos que acercábalas incluso, porque surgió alguna cosa no prevista, incluso el lunes, martes, santo. Y bueno, pues la primera novedad es que volvemos a la normalidad en cuanto a recorridos. Y luego, pues sí, siempre hacemos alguna cosa. Hemos restaurado unos hacheros antiguos, que bueno, no sabemos si se utilizarán montajes o en alguno de los pasos. Bueno, alguna cosita, pero bueno, siempre estamos continuadamente haciendo cosas. Y bueno, pues así como novedades, así grandes novedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!